¡El honor de la Nación! ¡Por ser la jornada de la jornada! ¡Vamos a poder! Una jornada de celebración. La verdad que es muy lindo que nos encontremos, que estemos comiendo un asado. Una verdadera jornada que tiene que ver con lo que es el primero de mayo hoy en la Argentina. Hace 10 años, y la Presidenta hablaba de una década ganada, si en un tema podemos hablar de década ganada es en el trabajo. Indudablemente ha sido un eje central de las políticas públicas, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner. La defensa del trabajo, la generación de puestos de empleo, la recuperación de la negociación colectiva, el retroceso aún inconcluso del trabajo no registrado, marcan claramente una etapa donde el trabajo volvió a estar como siempre estuvo en la Argentina, desde donde nos habían arrebatado la idea del trabajo como factor de la inclusión social. Hoy nuevamente el trabajo es una realidad y una expectativa de todo ciudadano en la Argentina. Con la alegría de reivindicar la lucha. Ayer en Tucumán lo recordamos a Tilio Santillán, el dirigente de los ingenios azucareros que fue asesinado por la AAA. Hoy acá vamos a hacerle un homenaje a los compañeros que fueron agredidos por la represión de Macri. Mezclamos todas las cosas, pero eso no nos quita la alegría del chamamé, del locro, y de festejar que seguimos peleando y avanzando y que en América Latina tuvimos grandes hombres como Chávez y como Néstor Kirchner. Con enormes avances de los trabajadores, con 5 millones puestos de trabajo, con la recuperación de la jubilación, Aerolínea, YPF, y además con un país que se está debatiendo entre dos proyectos, lo de Macri, balas para todos, lo que mostró en el Borda, la represión. Esa es la Argentina que quieren los que piden la devaluación y que se vaya la economía al diablo. Y la otra Argentina es la que tenemos que defender, con problemas, pero sabemos que los vamos a resolver. Por el otro camino no tenemos salida. Para mí es una gran alegría estar en este acto, estar junto a Hugo Yasky, estar acompañando a los compañeros de la CTA, compañeros de las distintas organizaciones gremiales. Para mí es un gusto y como vos bien decís, es la celebración del 1 de mayo en un contento histórico extraordinario, intenso, profundo. En este mismo mayo que se celebra el cumplimiento de la década ganada y también el aniversario de esos 10 años de gestión, ese 25 de mayo del 2003, donde Néstor Kirchner inaugura este rumbo que hoy lidera la Presidenta de la Nación. Y por supuesto este proyecto nacional, popular, democrático, que tiene a los trabajadores como eje, porque es un proyecto que está basado en la producción, en la industrialización, en la generación de empleo, en el consumo popular, en el mercado interno, como círculo virtuoso del crecimiento como en inclusión. Para nosotros un orgullo que tantos compañeros, tantos dirigentes del movimiento obrero haya elegido a Bellaneda para hoy conmemorar el Día del Trabajador. Igualmente para ustedes, feliz día que son trabajadores de la prensa, que comunican las cosas nuestras. Pero bueno, la verdad que sí, una emoción importante, también hace poco lo perdimos a mi viejo, un dirigente sindical también, con su trayectoria, y uno va tomando dimensión a partir del tiempo. Así que la verdad, una alegría que sea Bellaneda, una sede de este encuentro tan importante. Seguir proyectando que el mejor ordenador social de cualquier proyecto político es el trabajo, y a partir del trabajo, y los trabajadores, la columna vertebral del movimiento nacional, que sigue siendo un movimiento nacional organizado a través de los trabajadores. Así que todas esas virtudes para seguir consolidando el liderazgo de la Presidenta y avanzar todavía en lo que falta, que nos queda muchísimo.